Ahora contigo, la nueva ley del corrido En una trocota negra se paseaban tres muchachos La gente ahí en el ejido decían que eran sicarios Y se llevaron un chasco Eran los hijos del tacho Todo es bien sabido, son vatos muy bien portados Queridos en el ejido y también muy respetados Son raza de pura sangre Vinos como un bello cuaco En muy pollos fueron creados muy cerca del otro lado Chupriana y el señor tacho esa aventura pasaron Frontera a Tamaulipeca Como hijos los adoptaron De Saltillo a Laredo siempre la andan navegando El Edwin Pedrín y el César el Gomi Así es mentado en la Silverado Negra Con Cule y Iván empegados Guadalupe Garzaron Aquí están los tres carnales Creados en la dinastía de los Martínez Sanguiano Un saludo pa' mis primos Tíos, amigos y hermanos Aquí les dejo el corrido de tres hijos ejemplares Arriba se encuentra un orgulloso Está su padre con los tres muy protegida Dejo a su orgullosa madre Mis caranchos me despido Traiganme una amargoza Cuando se atoren mis primos y sientan La bronca gruesa Marquenme con un WhatsApp Está muy dura la cosa